Ratio, 0 Quintos Ciudad de México, autoridades del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y de Canal 11 resolvieron reanudar las emisiones y grabaciones del programa «Despertador Político» de Ricardo Alemán al no encontrar causas para la rescisión del contrato que mantiene con la televisora vigente hasta el 31 de julio de 2018. A través de un comunicado ambas instituciones detallaron que tras realizar una revisión jurídica del caso determinaron que el periodista Ricardo Alemán, en ningún momento ha faltado a lo establecido por el acuerdo signado entre ambas partes por lo que la emisión que conduce en Canal 11 no ha violado las prerrogativas de ley ni los derechos de la audiencia. El pasado 5 de mayo, Ricardo Alemán publicó en su cuenta de Twitter escribió «Les hablan», y adjuntó una imagen con la leyenda «A John Lennon lo mató un fan», «A Versace lo mató un fan», «A Selena la mató un fan», «A ver a qué hora», «Chairos». Tras este hecho y con el objetivo de analizar la situación, las áreas directivas de la emisora decidieron suspender la grabación y transmisión del programa «Despertador Político». De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los códigos de autorregulación de la televisora se realizaron consultas con el área jurídica de la institución, la defensoría de la audiencia y los consejeros ciudadanos. Los integrantes del Consejo coincidieron en que no se encuentra causal para la rescisión del contrato al periodista Ricardo Alemán y que esa decisión es apegada a derecho. «Pidieron se haga del conocimiento del periodista que le solicitan continúe siendo fiel al compromiso de Canal 11 para construir una ciudadanía participativa e informada, además del respeto a la democracia y la pluralidad que se debe guardar en los espacios de la emisora politécnica», expresó. A partir de mañana regresa «Despertador Político» con Ricardo Alemán por Canal 11 HTTPS… Autoridades Politécnica revisaron a detalle el caso de linchamiento mediático en contra del periodista. pic.twitter.com barra 9jcq4 o biwag ricardo alemán arroba ricardo alemán mequis 23 de mayo de 2018 el universal rdlmb 23 de mayo de 18 ev.